Seguramente ustedes están al tanto de ese cartel que difundió el partido Morena, donde se alude a lo que significa un auténtico hombre, que para ellos implica que un hombre es aquel que no critica a Andrés Manuel López Obrador, y lo hacen con una playera que es una apología de la violencia, y que no sintetizo más porque como ustedes la conocen y las reglas aquí en YouTube son muy precisas, parto justamente de que ustedes la vieron sobre todo en X. Desde luego que se trata de eso, de una apología de la violencia y también un desplante misógino, como si no existieran o no pudieran existir también las verdaderas mujeres. Pero más allá de eso, o junto con eso, valdría la pena hacer un listado sobre lo que significa el verdadero hombre. En primer lugar, es aquel que sí integra a la mujer como parte de cualquier empresa intelectual, ética y política de amplios horizontes y no establece divisiones de género. Un verdadero hombre tiende la mano a todo aquel que se manifieste en cuanto a las múltiples necesidades, por ejemplo, que hay en el país, la inseguridad o la salud, y no los descalifica. Y a propósito de esas demandas, un verdadero hombre es aquel que abraza las causas de las mujeres violentadas y no en realidad abraza a los propios delincuentes, como ha hecho Andrés Manuel López Obrador. Un verdadero hombre no se cobija en el poder para difamar a empresarios y tratar de usarlos para explicar el desastre enorme que hay, por ejemplo, en materia de salud. Un verdadero hombre no fustiga a empresarios de medios de comunicación porque estos disienten de él y le levanta falsos, por ejemplo, en relación con las Afores. Entonces, un verdadero hombre dice que tiene otros datos y los muestra y no descalifica, como ha hecho también, con este tipo de cuña discursiva, a los propios periodistas que en el ejercicio de su trabajo exhiben la enorme ineficacia del gobierno. Así es que un verdadero hombre, cuando fustiga a esos periodistas, difama a esos periodistas, no debería de poner en riesgo la propia vida de esos periodistas. Un verdadero hombre no le llama por teléfono a la comadre para que ella ahí, en el periódico en el que el gobierno federal se ha anunciado por más de 1.200 millones de pesos, no le manda un recado a su criatura porque él no fue el centro de la atención. Un verdadero hombre no fustiga a sus adversarios e instiga a su propia plataforma digital llena, plétora de farsantes de la 4T que para eso sirven, justamente para atacar a los propios adversarios del presidente de la República. Un verdadero hombre no es un día cristiano, otro mazón, otro católico, otro juarista, y así, según la piel del camaleón, que a él le convenga en cada situación, porque un verdadero hombre tiene planteamientos ideológicos y políticos definidos. Un verdadero hombre no dice que estamos a las puertas de un sistema de salud como el de Dinamarca, y asume y acomete las acciones que para el caso se requieren, el enorme desastre, insisto, una y otra vez, que se manifiesta en la capacidad instalada para la atención médica, en la falta de personal y de insumos y también de medicamentos, como está ocurriendo en Chiapas, como ocurre en el Estado de México, en Zacatecas, en Ciudad de México, en Jalisco, y en prácticamente todos los estados de la República, en donde ha dejado este presidente una cauda enorme, enormísima de desastre y de sufrimiento, en una vertiente en la que también se está privatizando la propia salud, cuántas personas no tienen que buscar en las farmacias el medicamento que no encuentran, en el servicio público y, peor aún, se está afianzando el fenómeno en el que ni siquiera en las propias farmacias se encuentran los medicamentos que muchos derechohabientes, si no, requerimos. Un verdadero hombre, en fin, no finge tener entrevistas cuando en realidad son piezas de propaganda en una charla a modo para que le pregunten a él lo que él quiere contestar y con lo que él se quiere lucir y seguir siendo el centro de atención, porque un verdadero hombre no evade un intercambio de tú a tú con los periodistas que le hemos pedido, solicitado una entrevista en serio para que muestre sus datos, para que ayudamos a el diagnóstico que vive el país, que vivimos cada uno de nosotros en la inseguridad o en la multidicha salud, pero también, por supuesto, en los distintos pasajes, claro, de corrupción que han saqueado al erario del dinero nuestro, el de los que pagamos todos nuestros impuestos. Un verdadero hombre no plantea en modo alguno la existencia de un solo pensamiento y asume y acomete la existencia de otros porque la valentía implica justamente tener ese intercambio con esos otros a quienes se les concede el derecho mismo a sostener planteamientos distintos y la posibilidad también porque eso es lo que implica el ejercicio de diálogo y la política de llegar a acuerdos. Un verdadero hombre no difama entonces, no agrede sin duda a quienes al opinar distinto configuran el piso de una democracia que es la que implica siempre la pluralidad, porque un verdadero hombre habla de eso, de pluralidad, de diversidad, de enfoques distintos. Eso es lo que hace un verdadero hombre, un verdadero hombre es el que tiene reconocimiento y también solidaridad y claro, apoyo a los padres de niños con cáncer sin medicamentos en vez de justificarlos y decir que son parte de una operación de Estado. Así, un verdadero hombre tiene la autoridad moral para pedir que no se metan con su hijo por su apariencia física, porque alguna vez manejando un auto del ejército lo volcó porque él no debería de haber estado manejando. Y hablando de eso, también un verdadero hombre no tiene, estando en el poder, hijos como él, como el menor, con enormes privilegios a los que les regatea a los niños mexicanos, como quedó claro justamente en el entorno de la vacunación cuando vivimos, cuando sufrimos la propia pandemia en este país. Un verdadero hombre, en fin, no lleva a cabo una operación de Estado para obligar, con el peso del poder, a los empresarios a callar, a distorsionar la información, a agacharse ahí y en los medios de comunicación y encima de todo, cobarde, porque eso es, señala que son los medios de comunicación, los que están en contra suya, imagínense ustedes cuando todos los monitoreos marcan un enorme favoritismo al gobierno de la república, al presidente y desde luego también a su criatura Claudia Sheinbaum. Así es que, en efecto, entre la apología de la violencia que hace Morena, se le olvida el retrato de lo que significa un hombre autoritario, ineficaz y sobre todo y ante todo en el ejercicio de un poder omnímodo como es el que se ha creado, un hombre profundamente cobarde, porque eso es de ninguna manera un verdadero hombre si nos hemos de ceñir a los parámetros éticos, a los parámetros intelectuales, a los parámetros morales, a los parámetros en los que se tiene que erigir un estadista que sabe, en efecto, que las empresas del gobierno siempre implicarán pasos sucesivos, tranquilos, paulatinos, llenos de errores, pero de avances al mismo tiempo, en vez de toda la parafernalia de la propaganda que alude a una realidad que simple y sencillamente no existe, porque si algo nos queda claro a ustedes y a mí, es que un verdadero hombre no se crea una fantasía y no se gasta miles de millones de pesos de los mexicanos para hacer realidad esta fantasía en la propia propaganda. Por eso, por eso es importante que cada uno de nosotros exhibamos con toda puntualidad lo que significa Andrés Manuel López Obrador Reitero, un hombre profundamente cobarde.